Alala, alala, alala Alala, alala, alala A San Antion a Manantion dirá San Antion a Manantion, güey San Antion Manantion besuado Alala, alala A Cere Millano todo, a Cere Millano abajo Eran trece, eran trece, eran trece Eran trece, eroquito Nah idea no me Quemerismos Que venían cantando una firma Linda y ingeniosa Ramposo de laucilla Que venían cantando una firma Que decía, sí Weyye, acuri ñangansene, acure ñene, y no vos viví. Hey, hey. Acuri nandiba. Primere moriero eriero, eco de cambre. Anandiba, pisiye. Pongo mofe, erendio mozay de Monteveri, bocan. Adoro va, bufón a fobón. Vamos a ver, muero por mi fundamento, no niego mi religión. Confirmaré con mi efión que conmigo no hay lamento. Porque ha llegado el momento de decirle la verdad. Que en la gran extrema sigo recogen a los abacuá. Huirita y el mojandá. El gran de la barracó. Humberto, el acamaro. Peligro, el india abacuá. Francisco, el eromentá. Vamos a ver. Y el cobuelo tan saltó. Caminando derechito. Entonces saltó un viejito donde me compro yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hey, hey, ay. Eran tres, eran tres, eran tres. Eran tres Sandovio. Eran tres, eran tres, eran tres. Y el cobuelo en el amacuá. Que venían cantando una rumba Linda y cadencio, saludo Que venían cantando una rumba Que decía así Abena, abena, que fue tumbador Abena, abena, que fue tumbador Abena, abena, que fue tumbador Erendío a vaciado men Erendío memoría Me tabla y poas ñañas Se segan con peo Abena, abena, que fue tumbador 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 Aman, aman, ansenillen Aman, aman, ansenillen Yayoo Ero venta Aman, aman, ansenillen Weyeron enta tibiono Aman, aman, ansenillen Yayoo Ero venta Aman, aman, ansenillen Fimere mueriero, eriero beco beca, hambrebo como fe Fimere mu y huracacueco, fejampajo Ero venta Aman, aman, ansenillen Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca Ireme a Azucaca, ñaña Ireme a Azucaca Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca Que fui a Camaro, en peón, Musahara Ireme a Azucaca Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca A Chavi, acá, con heriero, con heriero, camas, sacamos un gumbán, eco heriero, hey hey Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca Ireme, Iremo, Ireme a Azucaca Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca Ireme, Ireme, Ireme a Azucaca Ireme a Azucaca,ninочно, can desse Tr ashucaca Ireme, Ireme a Azucaca Irem, Ireme a Azucaca, nayeah, na своегоRA Ireme, Ireme a Azucaca He Cue bongo aống a reiki que hué o Hispia He Cue bongo ñange He Cue bongo elkee miya He Cue bongo ñange O Hispia E Mue bongo ache miya Moni bombo el jewak Moni bombo el yero sangham El chumbo ñange Pue bongo ache miya Yayoh yayom najbardziej Cue bongo elkee miya Que cuajon poña, que cuajon po' el chepilla Ojo ne hue, baron tia, te ne parra' baron to Ojo ne hue, baron tia, te ne parra' baron to Quieren yong hao hacia Bomea, te ne parra' baron to Ojo ne hue, baron tia, te ne parra' baron to Y fal y su san cobiu cuan costuma ya percororo que pasa Ojo ne hue, baron tia, te ne parra' baron to Para andar con su Dabia Jirime 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 Ya yo morro a Jirime Jirime Anda voy a consultar los pilotos, jirime Jirime Pcoo, Zas loan,fa Senge ¡Suscríbete al canal!